¿Tú recuerdas cuando a Hipólito se le ocurrió mandar un soldado dominicano a Irak? Ajá, sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, eso tuvo consecuencias. Israel no ha atacado ni ha tenido una confrontación bélgica con el Líbano. Pero en el Líbano hay un Estado dentro del Estado. Entonces ahí caemos en el tema que hablábamos la última vez que vinimos aquí. El Estado profundo. Pero cuando los miembros de Hamas ingresaron al territorio israelí e hicieron lo que hicieron con niños, con ancianos, con mujeres embarazadas, con toda la persona, ¿qué reacción tú podías esperar que tuvieran los israelitas? Tú estás ahí y eres Estados Unidos y tú aquí yo soy Rusia. ¿Por qué yo no pincho el botón rojo? ¿O tú no lo pinchas? Porque sabemos que nos vamos a destruir mutuamente. Porque un día dice que ella es de raza negra. Y otro día dice que es de raza blanca. Y otra que es de los hindú. Oye, ¿de dónde carajo es que esta señora es o qué? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su identidad? Y no estoy hablando a favor de Trump. La situación no está, como dicen por acá, nada fácil en Oriente. Y Israel, luego del ataque aquel en donde perdió la vida, el máximo dirigente de, o si se quiere, guía, mentor de la organización Hezbollah, pues se pensaba que eso iba a culminar ahí. Pero Israel ha seguido con los ataques. Parece ser que se está jugando con fuego. Parece ser que se está apagando ese incendio con gasolina. Aristides Fernández Zucco, acá en Impolíticamente Correcto, analizando, reflexionando, de la mano de informaciones y, caramba, introspecciones, ¿qué tan cerca estamos de un tercer gran conflicto bélico mundial? Adelante, Aristides. Hola, Neudis. Buenas noches. Muchas gracias por estar en tu casa de nuevo. Y como tú decías al principio, podríamos decir que el horno no está para galletitas. Vamos primero a comenzar de manera retrospectiva, analizando. No nos vamos a ir a siglos antes de Cristo ni a siglos después de Cristo. Vamos a concluirnos al siglo pasado y al actual, que es el 21. A raíz de la caída del Imperio Otomano, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se independiza el Líbano y se crea el Estado de Israel. Ahí comienza, desde esos orígenes, una situación en la que, en esa época, los persas, entiéndase Irán, bajo el mandato del Shah. Mohamed Reza Pahlevi y su antecesor, que era su padre, Israel e Irán tenían buenas relaciones. Sin embargo, con el devenir de los tiempos, cuando llegan los ayatolas, Ayatolas Jomeini. Bueno, actualmente, Ali Hamenei, en aquella época, fue Jomeini. Ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta que el mundo árabe se divide entre chiíes y lo que lidera Arabia Saudita. Es decir, que los suníes son mayoría. Pero, sin embargo, los chiíes son más beligerantes. Y entonces conforman lo que ellos llaman el eje del mal. No, no. O sea, desde Occidente llamamos el eje del mal. Bueno, yo me refiero a los israelíes. Los israelitas llaman el eje del mal a Irán, a Siria, a Yemen. ¿Turquía? ¿Metieron a Turquía ahí? No, Turquía todavía no está ahí porque Erdogan ha sido muy hábil para manejarse entre Occidente con la OTAN y con los árabes y el oriente, el lejano oriente y el medio oriente, de otra manera. O sea, pero bueno, la denominación de los chiíes son musulmanes creyentes. Y de los chiíes y de los suníes es un término étnico, aunque son musulmanes y son creyentes, pero es un término étnico porque son los árabes. Sin embargo, los iraníes son descendientes de los persas, del imperio persa. Bueno, ahí habría que ver de qué manera este conflicto de generalizarse pudiera afectar la economía mundial. Porque si producto de esta situación se cerraría el estrecho de Hormuz y el acceso al canal de Suez, desde el Golfo Pérsico, entiéndase, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Irak, viene más del 20% del petróleo que recibe Occidente. Vamos a dimensionar de qué manera eso afectaría la economía mundial. Pero bueno, yo tengo mis anotaciones para que me sirvan de apoyo. Es un dato interesante, Aristides. Mira, tú mencionaste algo interesante cuando dijiste que habría que ver el devenir de esto porque podría afectar la economía mundial. Y para que la gente tenga una idea, un episodio que tú recordarás perfectamente. No, 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 podría afectarla, no, ya lo está afectando. Hoy, hoy, luego del ataque de Irán a Israel, el barril del crudo subió cuatro dólares. Cuatro dólares por barril. Perdón que te interrumpí. Te iba a decir o a refrescar para la audiencia lo que pasó inmediatamente después de la guerra del Yom Kippur. En 1973, ¿qué pasó con el petróleo? Bueno, el petróleo siempre se dispara cuando pasan eventos de esta naturaleza. Pero esa fue la primera... Recuerda que en Israel estaba Gorda Meyer, que era la primera ministra, pero estábamos Shedayan. Y estaba Anwar Sadat en Egipto. Exactamente. Que fue quien sorprendió a Israel. Y se dice que esa primera subida del petróleo significó el final de los Felices 30. Cuando hablamos de los Felices 30, nos referimos a los 30 años que van desde 1945 hasta 1975. Los historiadores, viendo esto en retrospectiva, le llaman los Felices 30 y apuntan a 1973 como el despertar de un sueño. Porque se alude a que el precio muy bajo de la energía, en este caso del petróleo, fue lo que sirvió de base, de estructura, de resorte para el boom de la economía durante esos 30 años. Bueno, yo te podría decir que tú tienes que, digamos que primero observar la revolución industrial, para que podamos comenzar a hablar de ese tema. Y de qué manera inciden los precios del crudo y de los productos blancos o llamados refinados en el mercado mundial. ¿Por qué hoy, inclusive, Arabia Saudita invierte en energías renovables? Yo, como secretario de Estado y presidente de la Comisión Nacional de Energía, representé a la República Dominicana en el acto fundacional de la Organización de Energías Renovables, IRELA, en Shamersheik, Egipto. Ahí me acompañó la embajadora Gaby Bonetti, que estaba en el Cairo. Y ahí, con el hermano del Sheikh de Abu Dhabi, que es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, trazamos una estrategia que ya la habíamos coordinado anteriormente en la visita que hicimos con Leónel y el canciller Carlos Morales y otras personas, en una gira que hicimos por Catar, por los Emiratos Árabes Unidos, Oman. Y, como yo había estado, como secretario de Estado y ordenador nacional de la Convención de Lomé, había presidido un consejo de ministro de la Unión Europea y los países ACP, África, Caribe, Pacífico, ex-colonia de la Unión Europea, aprovechando las relaciones que yo había establecido con ellos. Esa reunión yo la presidí en la isla de Samoa. Y te doy un dato que mucha gente no sabe aquí. Para nosotros ingresar a la Convención de Lomé, tuvimos que renunciar a exportar azúcar. Y en esa reunión logramos que se aprobara que nosotros pudiéramos exportar azúcar. Y eso no me lo puedo atribuir solamente yo. También a un trabajo que hizo en esa época, el que era el canciller Joaquín Ricardo. Bueno, para no abundar sobre ese tema, que no viene al caso, nosotros establecemos con todos los países de África, Caribe y Pacífico, votar por una fórmula en la que Francia presidía ese organismo de energía renovable y la sede que daba en Abu Dhabi. Eso me permitió, y al presidente Fernández principalmente, abrir esa puerta y establecer esas relaciones con esa gente. Pero fíjese de qué manera se maneja Qatar frente a ese eje del mal que dicen los israelíes. Y de qué manera se manejan los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y algunos otros países del Golfo. Porque aquí tiene que ver mucho y está muy matizado e influenciado de las corrientes suníes y chiíes en que está dividido el mundo musulmán. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que el Ayatollah Jomeini, al igual que Alija Menei, y Hassan Narrala, el que liquidaron, se dicen descendientes de Mahoma. Y un dato que usted no sabe, y probablemente la mayoría de los que no están viendo, es el por qué ellos tienen el derecho de utilizar turbante negro. Porque supuestamente vienen del linaje de Mahoma. Esto ya entra dentro de un tema que puede ser el fanatismo de ese grupo de países seguidores del chiismo o la forma en que Israel tiene que defenderse de un entorno de enemigos. Porque usted mismo mencionó ahorita la guerra de Yom Kippur, pero también estuvo las dos seis días. En 1967. Y donde Israel tuvo que enfrentarse. Bueno, para aportar un dato primero. Israel, su acto fundacional, en el 1948. Y la breve guerra que vino inmediatamente después. Y al siguiente día, es atacado. Un día después, y vence. Este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta de lo te don más cercano. Juegue la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a Garra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire. Escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene. Pero yo me equivoco, bueno. Y tiene seis guerras consecutivas. Y también la vence. Ahora, lo que habría que ver es, luego del ataque que ha hecho Irán, ¿cuál va a ser la respuesta israelí? Pero ya los Estados Unidos han dicho que va a tener consecuencias. ¿Qué va a tener consecuencias? O el ataque de Irán a Israel. Entonces, tú me preguntabas ahorita que qué yo pensaba que podía pasar. Bueno, si esta situación escala y la guerra se generaliza, no solamente en Oriente Medio, sino en todo Oriente, pero ahí pudiera pasar que si los Estados Unidos intervienen, intervengan China o Rusia. Entonces, ahí tendría que intervenir la OTAN. ¿Y a dónde vamos? Hacia una tercera guerra mundial. Es una locura lo que estamos viviendo, Aneudi. Usted, amigo televidente, no queremos llevarle intranquilidad, preocupación, pero sí realismo. Estamos viviendo momentos que son críticos y que son de una gravedad que no podemos dimensionar ahora, en este momento, porque no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos días. Ciertamente. Hay un factor aquí de incertidumbre que lo más inquietante de todo, Aristides, es que incluso quienes están participando, o sea, los responsables de la cadena de sucesos que nos pueden arrastrar a una hecatombe, tendrán sus planes, pero ellos mismos no pueden controlar las consecuencias de la ejecución de esos planes. Es decir, que estamos ante una situación en sentido amplio, totalmente imprevista y yo diría que imposible de imaginar en sus consecuencias últimas. Aneudi, vamos a ver lo siguiente. El escenario del mapa geográfico y político del Medio Oriente. Siria, que es un país fronterizo con el Líbano, Israel y Jordania. Egipto, que hasta ahora se ha mantenido neutral en el sentido de que no ha apoyado ningún bando. Pero Egipto tiene un poderío militar muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si tú has visto que los justíes atacaron, que Jebolá atacó, que Jamás atacó, que Irán interviene y ataca? Y si esa gente se coordinaran para hacer un ataque simultáneo, el domo de hierro podría soportar esa embestida, ese ataque. A la misma vez, simultáneamente, que todos esos países se ataquen, no lo podemos descartar desde el punto de vista de la estrategia bélica. Es decir, que estamos ante una situación que podría exponer al mundo ante un tercer conflicto global. El juego de Rusia y China en todo esto está indefectiblemente atado a Irán. Ok, eso se ha dicho. Pero hablemos de otros países, como por ejemplo, Corea del Norte, Pakistán, la India, ¿qué rol jugarían en todo esto? Bueno, ahí tú tienes que tomar en cuenta que Pakistán es un aliado de China. Pero la India no es aliado de China por el conflicto que hay entre Pakistán y la India por la Cachemira. Pero bueno, no lo veamos desde ese punto de vista. Veámoslo desde el punto de vista del posicionamiento ideológico y de los intereses económicos y comerciales. La ruta de la seda. China pretende volver a establecer la ruta de la seda. Putin pretende volver a que Rusia tenga los territorios que ocupó cuando el último SAR o cuando la Unión de República Socialista Soviética. Los norteamericanos pretenden mantener su hegemonía. Y el jamón de ese sándwich somos los países como los nuestros. Bueno, ¿qué buscamos en ese pleito? ¿Tú recuerdas cuando a Hipólito se le ocurrió mandar uno soldado dominicano a Irak? Ajá. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, eso tuvo consecuencias. Yo tengo un amigo del barrio mío, menor que yo, pero amigo mío de mi generación, que es un mayor general. Un hombre muy valiente, muy correcto, un soldado de la patria. Que es el general Camacho Viera. Que lo designaron recientemente en el tema de protección ambiental en medio ambiente. Ah, es amigo tuyo, Camacho Viera. Muy amigo. Y Camacho estuvo allá. Y cuando Camacho volvió, bueno, ya había cumplido con su misión. Ah, bueno, no, había, se abrió una nueva puerta. Que era Ganitán. Pues Camacho fue y dijo, no, yo a mí hay que mandarme para allá. Y tú dirás, bueno, ¿y qué busca este señor que ya estuvo en esta cuestión y salió bien y quiere volver para otro problema de esto? Son... Y fue a Afganistán. No, no lo dejaron. El Estado Dominicano no mandó soldados a Afganistán. Pero, pero él estaba dispuesto a ir. y es un dominicano que busca en esa parte que prácticamente Asia. Bueno, son cosas que son inexplicables que uno a veces no la puede entender. Pero si nosotros seguimos viendo la situación, cuando el Imperio Otomano se derrumba, Francia y el Reino Unido se reparten en todos esos países, excepto Armenia, que quedó bajo el control y las reglas de Rusia. Entonces, hay que enfocar, analizar esta situación actual a partir de esos momentos. y yo te pregunto, las heridas que se abrieron hace cientos de años, estamos hablando desde antes de la era cristiana, todavía no se han cerrado, si, es un mundo inmerosímil donde hay gente con mucho poder que actúa como si fueran personas de mentes. Bueno, hoy en día hay muchos países llamando a Netanyahu, a Israel, a que se frene. Pero un Estado que está rodeado de enemigos, que ha sido históricamente atacado de la forma que ha sido, Israel no ha atacado ni ha tenido una confrontación bélgica con el Líbano, pero en el Líbano hay un Estado dentro del Estado, entonces ahí caemos en el tema que hablábamos la última vez que vinimos aquí, el Estado profundo. Jibolá es un Estado profundo. ¿Cómo se financia Jibolá? ¿De qué manera ese país está digamos que suyuzgado, supeditado a la voluntad de un partido de una milicia islámica radical? sabemos cuánto presidente y primero ministro de Israel han muerto producto de esa confrontación, los yemayel, Rafi Hariri, cuánto más, ahora mismo cuánto tiempo tiene ese Estado sin que haya hecho elecciones, sin que haya electo nuevas autoridades, y sin embargo ahí siguen los seguidores de Jibolá y ahora eligieron a un nuevo líder para sustituir a Hassan Narrala que es primo de Hassan Narrala, es el nuevo secretario general de Jibolá que dicen que no es tan pragmático como Hassan Narrala que quiere decir esto, que es un hombre más propenso a la belicosidad a te voy a decir el nombre ahora porque esos nombres raros a mí a veces se me olvidan a la a la confrontación bélica este señor que fue electo ayer se llama dame un segundo para encontrarlo se llama Hashem Safi Aldin y tú y yo sabíamos quién era ese tipo pero ese es el que heredó el liderazgo de eso y era primo de ese individuo en una nación como el Líbano que tiene 18 diferentes religiones y sectas cristiano maronista cristiano ortodoxo cristiano católico suníe chíe eh alagüita y quién sabe cuánto más es decir estamos ante una sociedad que convive dentro dentro de un territorio en el que hay 500 habitantes por kilómetro cuadrado oye la densidad poblacional de eso y que el salario promedio el ingreso per cápita anual es de 4 mil dólares anuales por habitante país pobre sin embargo en una época le llamaban el París de Medio Oriente pero si tú te vas a Irán y a la economía de Irán un país rico en petróleo y en muchos otros recursos también tiene un ingreso per cápita de 4 mil dólares por persona por año y entonces pretende ser una potencia nuclear como yo te dije en un programa anterior yo no tengo reparo en decir que soy un hombre de derecha y que soy un hombre de pensamiento conservador ahora tampoco voy a apoyar genocidio voy a apoyar actos que pudieran catalogarse de crímenes de lesa humanidad pero cuando los miembros de Hamas ingresaron al territorio israelí e hicieron lo que hicieron con niños con ancianos con mujeres embarazadas con toda la persona que reacción tú podías esperar que tuvieran los israelitas y ahora te voy a hacer un símil en 1822 los haitianos invadieron este país y tuvieron hasta el 1844 y este país ha tolerado de una manera yo diría que no solamente heroica sino tolerante y más allá que tolerante pero ya tú estás viendo cómo se están alzando voces y manifestaciones que hace dos semanas o perdón dos semanas no una semana hubo una manifestación de haitianos frente al palacio reclamando que le otorguen la nacionalidad dominicana ni siquiera residencia y entonces posteriormente hubo una manifestación de dominicanos repudiando y rechazando la presencia de los haitianos aquí que ese es un programa que usted me prometió que vamos a hacer esta semana entonces hacia dónde vamos también qué está pasando en el mundo cuánto escenario bélico hay ahora mismo ahora en este momento que estamos hablando está China y está Rusia ambos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias sientes tú que ese es el etos del momento yo creo que los chinos son mucho más por su propia naturaleza más consciente y a la vez más profundo en el pensamiento antes de tomar decisiones y actuar pero Rusia bajo el liderazgo de Putin uno no sabe qué esperar porque ya ha amenazado con utilizar armamento nuclear bueno cuál es el escenario en el que estamos viviendo actualmente qué puede pasar si una vez a esta persona se le ocurre punzar el botón rojo porque lo que por ejemplo vamos a situarnos aquí tú estás ahí y eres Estados Unidos yo estoy aquí yo soy Rusia porque yo no pincho el botón rojo o tú no lo pincha porque sabemos que nos vamos a destruir mutuamente pero aquí hay locos con armas nucleares en este mundo y yo me pregunto cómo es que los UTI de Yemen tienen misiles hipersónicos explícame cómo es que eso es posible que ni siquiera son el estado formal el mundo sabe que lo que Irán despachó más de 400 misiles hacia Irán pero ya Netanyahu dijo en las Naciones Unidas el brazo largo de Israel llega hasta cualquier lugar en Oriente Medio hacia dónde se encamina la humanidad bueno hay un compadre espera a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos que pudiera inclinar la balanza Kamala Trump y yo te pregunto en la historia que tú conoces y que el mundo conoce cuándo los republicanos han hecho una guerra toda la guerra la han hecho los demócratas este país lo invadieron en el 1916 y en 1965 y quiénes lo hicieron Woodrow Wilson y Lyndon Johnson y de qué partido eran los demócratas ambos entonces quiénes son los belicistas eh Trump no no tú podrás decir bueno este señor puede ser evocado pero no toma acciones de esa naturaleza y dice bueno a mí me tiene miedo Kim Jong-un Kim Jong-un Putin Xi Jinping que se yo quién él lo dice los otros no responden respondiendo lo que él dice ahora cuáles de esos tipos respetan a Biden o a Kamala en este caso o a Kamala porque Biden lamentablemente y con con mucha pena porque yo no me puedo alegrar de algo así es una persona que ya perdió las facultades para ser el gobernante y dirigir un estado no como los Estados Unidos no cualquier pequeña nación ya las facultades mentales de él la perdió ahora esta señora Kamala cuál es la ideología cuál es la concepción político-filosófica que usted puede apreciar bueno así de vista ninguna porque ella hay que decir la verdad ella no ha sido precisa no ha sido categórica en cuanto a las cosas que ella cree en términos de filosofía política y no es que se diga bueno pero es que la audiencia en fin no pero un político tiene que definirse en los términos de filosofía política eso es un ritual intelectual que se viene cumpliendo desde los tiempos de Platón cuando se estableció que si usted quería tener poder si usted quería gobernar tenía que convertirse en filósofo no es que usted fuera un sabio de antemano sino que si ya usted tenía ese interés y estaba compitiendo por llegar a tener poder era a su vez un requisito moral suyo ser un filósofo convertirse en un sabio y yo pregunto cuál es la identidad de esta señora porque un día dice que ella es de raza negra y otro día dice que es de raza blanca y otra que es de los hindú o y de dónde carajo es que esta señora o qué cuál es su raza cuál es su identidad y no estoy hablando a favor de Trump estoy hablando de la realidad ahora yo quiero volver hacia atrás y yo te preguntaría cuánta gente saben quiénes son los drusos pues en el Líbano hay una población que son drusos cuál es la creencia de los drusos de esa religión a nosotros ellos dicen que Jesús y Mahoma son dos profetas esa es la particularidad de ellos ahora la complejidad de ese país su sistema es que es un sistema confesional donde tienen un presidente que es un cristiano maronita un primer ministro que es musulmán sunita y un portavoz del parlamento que es chi explícame cómo se puede manejar un país así cómo un estado en teoría no suena tan mal porque hay una hay una mixtura ahí de elementos pero son todos confrontados obligados a entenderse el ejército libanero antes debe enfrentarse y volar los sunitas no se entienden con los chiitas y los cristianos maronitas no aceptan la injerencia musulmana eso es escúseme la expresión es como una especie de arroz con mango si yo no entiendo cómo que ese país todavía existe y esos grupos coexisten ahí dentro pero existen coexisten así lo son y tienen más de 4 millones de refugiados palestinos y sirios en un estado tan pequeño como el Líbano bueno y ese es uno de los vecinos que tiene Israel y del otro lado Jordania y del otro lado Siria entonces yo me pregunto y le pregunto a usted amigo televidente ¿tiene Israel derecho a defenderse o no? vamos a dejar la pregunta para que la gente responda en la cajita de comentarios exactamente yo quisiera escuchar lo que la gente opina o leer lo que la gente sí señor y como yo veo su programa diariamente y no solamente su programa la plataforma porque aquí hay varios programas que son muy interesantes también como el que se llama La Quinta Pata vamos a invitar para allá nunca nunca he estado ahí pero hoy mismo lo estaba viendo en el que estaba tú que a veces no está era un programa donde incluso hablaron sobre el tema de Hochi y de Pompeo y yo me pregunto Pompeo no hay Pompeo sí bajo qué argumento viene Pompeo aquí de la mano de Hochi Gómez vamos a tocar ese tema en otro capítulo yo yo lo voy a dejar ahí pero cuánto cuesta cada conferencia que dan una de esa gente bueno señores gracias a Aristides Fernández Zucco por estar acá en Impolíticamente Correcto muchas gracias por darme oportunidad de estar en tu espacio de llegar a tu audiencia que es de cientos de miles tú eres uno tú eres uno de los que tiene mayor alcance y de los que tiene mayor cantidad de televidentes de seguidores y bueno uno ve también porque eso se mide en qué forma está la respuesta en que la gente opina gracias y a usted en su casa muchas gracias suscríbanse activen la campana comenten compartan den like y súbense a los ya más de 100 millones de visualizaciones que tiene nuestro canal principal Impolíticamente Correcto en pie hasta el próximo cuánto hizo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual y y y y y y